La vamos a tirar, es bien bonita, ¿sabes cómo es mi reina? Una a una caen al suelo las canas de hombres y mujeres del Centro de Protección del Bienestar del Adulto Mayor Cepesam, en demostración de cariño y solidaridad, quienes esperan cada mes la llegada de Juan David y sus compañeros, que a través de su arte de barbería, entregan alegría a los abuelos. Soy barbero de la barbería Juan Chorrita, el parque Los Chorritos. Estamos acá desde las 8 y 20 de la mañana, es una labor que se hace cada mes. Cuento con la compañía de Fanery Maso y su hijo Santiago, que son los de la peluquería Vanessa. Ellos cada mes han venido a acompañarme y pues esto es algo que me llena de mucho sentimiento, mucho amor, porque lo hago con todo el corazón, sin ánimo de lucro. Lo hago porque me nace, porque me gusta servirle a la comunidad y ahí estamos para servir. Esta jornada trae consigo no solo que los adultos mayores se vean bien, sino que se sientan felices, bellos y además más jóvenes. Cuando me motilan me siento bien, cómodo y muy bien ante los amigos acá. Y me siento livianito porque uno con el pelero se siente muy mal y se siente muy incómodo. Uno se siente como más livianito, como más cómodo, como más, digamos la verdad, como más suave. No tengo ni con qué pagarle los favores que nos están, no solamente a mí, sino a todos nosotros. Los favores que nos hacen, y eso es cada mes, que nos vienen y nos pelan la cabeza. Juan David, quien está en el personaje del Barbero de Sevilla, y sus compañeros de la peluquería Vanessa, hacen una excelente labor con estos adultos mayores que siempre esperan la visita o un cariño de los más jóvenes. Como este mes se celebra el mes del adulto mayor, entonces, con coordinación de la directora, la señora María Isabel, ella me hizo la invitación y me dijo que trajera un elemento o algo llamativo para que la gente viera en algo distinto. Entonces, me asesoré con José William, el de la Casa de la Cultura, y me dijo, le tengo el traje del Barbero de Sevilla, te lo facilito. Me lo prestó, y eso hace más distinta la labor, y me robó una sonrisa de cada uno de los que están acá. Para nosotros es muy importante esta actividad en específico, porque permite que los adultos mayores enaltezcan su autoestima y su imagen. Que ellos sientan que, a pesar de que son personas mayores y tienen 60, 70, 80, es importante que proyecten como todo ese amor propio, y qué bueno que por medio de este tipo de personas se puedan lograr estos objetivos. El CEPESAM cuenta con 20 hombres y 10 mujeres que reciben atención las 24 horas del día, adultos mayores que siempre se sienten felices de recibir alguna visita, y en sus rostros agotados siempre se puede ver una gran sonrisa. Y el Barbero con tiempo a bailar, con Valentina.